Bienvenidos al módulo número 4 de las clases en línea en la plataforma digital de la alcaldía y tapalapa. El tema que veremos es signos de prolongación. Los signos de prolongación son aquellos que modifican la duración de los sonidos. Son notaciones que se utilizan en la música con el fin de prolongar o alargar la duración de los silencios y sonidos representados en el pentagrama musical. Los símbolos que vamos a observar son puntillo, ligadura y calderón. En los próximos vídeos abordaremos más sobre el tema. Gracias.